Muy bien, ya tenemos uno, el segundo ojal, el tercero anda por aquí y el cuarto lo tengo aquí. Vale, lo que os decía para reforzar, ahora lo que vamos a trabajar va a ser, continuamos en espiral, es decir, no vamos a cerrar para nada la vuelta porque no merece la pena tener una costura cuando todos son puntos bajos, que no hay que subir, que no hay diferentes alturas y queda más limpio y no da efecto otra vez de costura, ¿de acuerdo? Vale, entonces, hacemos los puntos bajos, voy a hacer justo hasta esta parte y luego ya vosotras haréis, vale, ya estoy aquí. Bien, entonces, llego a este último que es el que es la apertura del ojal, vale, pues en este caso lo que vamos a hacer es pillar, en vez de aquí nos vamos a meter aquí dentro, ¿vale? Vale, repito, nos queda este punto y lo que hacemos es clavamos aquí entre los dos puntos altos de la vuelta, no del anterior, sino del anterior, sacáis ahí hebra, aflojáis un poquito y ahí hacéis el punto bajo, ¿vale? Y ahora, aquí dentro del ojal, los tres puntos bajos que nos corresponden por las tres cadenetas y por los tres puntos anteriores que nos habíamos saltado, tres, ¿vale? Y aquí volveríamos a repetir operación, meteríamos aquí, tenemos aquí el punto, meteríamos aquí dentro, lo aflojamos hasta ponerlo a la altura y seguimos haciendo el punto bajo, ¿vale? Veis cómo queda esta parte un poquito reforzadita, entonces vamos a ir reforzando poco a poco de manera que a la vez vamos a crear un poquito de dibujo, ¿vale? Pues esto tenemos que hacerlo en toda la vuelta.